Alba Blanco, 25 años después, ¿cómo se creó la oveja Dolly? Pues mediante lo que se llamó transferencia nuclear, participa en este proceso primero una oveja negra de la raza más típica en las Islas Británicas. De ella se extrae un óvulo no fecundado y se elimina el material genético, se quita el núcleo. Participa una segunda oveja blanca de la raza Finderset. Esta es la que va a aportar el material genético, es decir, esta es la que va a ser físicamente exactamente igual que Dolly. ¿De dónde se extrae ese material genético? Pues no de las células embrionarias, como se había hecho hasta el momento, de unas células específicas, de las células mamarias. Este material genético se inserta en ese óvulo enucleado previamente y esta unión es lo que se va a insertar en una tercera oveja. Esta tercera oveja participante es la que va a aportar el útero. Ahí es donde se va a producir la gestación y el parto de Dolly. Cinco meses de gestación y listo, nace Dolly. 147 días después es el tiempo medio que tarda una oveja precisamente en dar a luz en ese periodo de gestación. Dolly nace a través de un parto natural después de ser el único cordero superviviente de otras 276 transferencias nucleares que se realizaron al mismo tiempo. Pregunta trascendental. ¿Por qué se llamó Dolly? ¿Quién le puso ese nombre y por qué? Bueno, hay dos teorías. La primera es la traducción de lo que en español sería muñequita. Dolly significa muñequita en inglés. La segunda en homenaje a esta mujer, a Dolly Parton. Es una cantante de música country y entonces se relacionaba un poco ese origen de Dolly a través de esas células mamarias con este aspecto tan exuberante de esta mujer. Ahora nos puede parecer muy normal, pero si hay que elegir una palabra para definir cómo fue la aparición de la oveja Dolly hace 25 años, sería miedo. La noticia causa escalofrío. Los creadores del animal, y ya da miedo utilizar el término creadores de un ser vivo, sostienen que se puede hacer lo mismo con humanos. Me parece una locura llegar a tener, como decían hoy en televisión, dos Hitler o poder tener dos personas exactamente iguales. Los seres son individuales y no son borregos. Abre las puertas a lo desconocido. Pero la trascendencia es posible que sea aberrante en un futuro. ¿Hasta dónde se debe llegar en los avances que ya ha puesto en manos humanas la ingeniería genética? Había tanto miedo, tanta presión, que los propios creadores de Dolly tuvieron que salir a decir ojo, que nuestros humanos no queremos clonarlos. Sí, bueno, al final el miedo era lógico, porque hasta ahora la clonación era cosa de ciencia ficción y entonces se vuelve realidad y a pesar de que el protagonista es una oveja, en todas las mentes estaba el hecho de la posibilidad de que fuera el primer paso hacia esa clonación humana. Así que estos señores, los creadores, los investigadores del Instituto Roslin de Edimburgo, tuvieron que salir ante todos los medios del mundo para desmentirlo, para decir que su pretensión, su objetivo no era dar ese primer paso, avanzar hacia la clonación humana. De hecho, sigue prohibida a día de hoy, tanto en España como en otros 17 países, desde 1998. Más de Dolly. ¿Cómo fue la vida de la oveja Dolly? ¿Fue una vida normal? Bueno, su imagen dio la vuelta al mundo, pero lo cierto es que la oveja más famosa tampoco viajó mucho. Estuvo toda su vida en el instituto donde fue creada, rodeada de investigadores, que al final lo que hicieron fue observar todo su desarrollo. Allí fue mamá, tuvo seis crías en 1998, que nacieron de forma natural y se desarrollaron de forma completamente normal. Recibió los mimos, los cuidados de todos sus creadores. Allí la alimentaron hasta llegar a un punto de contraer dos enfermedades, artritis y cáncer de pulmón. Se pensó en un principio que estas dos enfermedades y su fallecimiento prematuro eran origen, tenían como origen ese proceso de clonación, pero lo cierto es que luego se desmintió. Tuvo que ser sacrificada a los seis años y seis meses. Es la mitad del tiempo de lo que suele vivir una oveja de esta raza, entre 11 y 12 años. Todavía hoy pueden verse los restos de Dolly en el Real Museo de Escocia. Y para la historia de la ciencia, ¿qué significa Dolly? ¿Para qué sirvió exactamente aquella clonación? Bueno, fue sin duda el mayorito de la biología en todo el siglo XX. Ayudó muchísimo, por ejemplo, hizo avanzar a gran velocidad la clonación de otros animales. Se clonaron los monos, perros, caballos, gatos. Pero el mayor avance supuso el hecho de saber que de una célula muscular, de una célula específica, podía crearse un ser vivo a partir de solo una célula, un ser vivo de forma completa y desarrollarse de forma natural. Y lo más importante, el avance para la medicina. Ha supuesto, por ejemplo, crear órganos para su transfusión, para trasplantes 100% compatibles, o células madre que ayudan, por ejemplo, a combatir enfermedades degenerativas o hereditarias. Gracias, Blanco.